Muy bien, ahora estamos con otro ritmo de baile y yo en este momento puedo observar que hay más mujeres que los hombres y yo me pregunto donde están los hombres hay hombres aquí en la localidad de Kukani vendemos muchas mujeres ya bailando Así es, creo que es el cultumbre, los finos carnavales aquí en la localidad de Kukani ya en este momento puedo mover más gente que están llegando ya y que creo que la fiesta está poniendo ya entusiasmo en este ritmo Música 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 de vez de que nunca se han hecho y es la primera vez que se van a ver el salto y Gracias por ver el video. 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 Gracias.